Entonces la lanzamos a todas las familias que no le den mediciones Aquí hay una cocina, disculpe, si le sirve, está para su servicio Ah, tiene micrófono, tiene micrófono Ah, pues sí, necesito un micrófono, pero ahí están Tiene micrófono, lo dice Entonces, el combo, como siempre, se hace presente, saluda al público primero Gracias Dándole gracias a Diosito Lito que nos permite que estemos en esta reunión Correcto Festejando este cumpleaños aquí, en los planes de Renderos Esto es Si es que esto queda como respuesta y una historia Una vez al año cumplimos un cumpleaños Y Dios nos permite que estemos alentaditos Para eliminar los estandardos El combo con guardia, como se quiere, que él es solicitado Él se hace presente, aunque sea ya humildemente Pero primero Dios un día será que el combo con guardia Se recuerde otra imagen ¿Verdad? Entonces, pero para mí es un gran privilegio estar con ustedes esta tarde Y vamos a cantar, primeramente, tres de cumpleaños Y seguimos después con la música alegre, como me lo ha pedido la muchacha señorita Y contrató al combo Un aplauso para la compañera, por favor ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.